Les damos la bienvenida al sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Emiliano García y seré quien modera esta mesa titulada Tecnologías Agrícolas y Desarrollo Urbano, que pertenece al programa de doctorados en Ciencias de la Sustentabilidad. Y bueno, en esta mesa contamos con la presencia de dos comentaristas, a los cuales tengo el Por un lado tenemos al maestro Liceo Hernández Hernández, él es maestro en Ciencias Forestales por el Colegio de Postgraduados y actualmente estudia el doctorado en Ciencias en Agricultura para el Desarrollo Sostenible en la Universidad Autónoma de Chapinga. Sus líneas de investigación se enfocan en la ecología, productividad y biogeoquímica de los manglares. Bienvenido maestro. También contamos con la presencia del doctor Aldo Daniel Jiménez Ortega, él es economista y doctor en Ciencias de la Sostenibilidad por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como investigador postdoctoral en el Centro de Investigaciones en Ciencias de Información Geoespacial y es profesor en la Universidad Iberoamericana. Bienvenido doctor. Gracias. Bueno, además de los comentaristas, en esta mesa se encuentran estudiantes que expondrán sus avances de trabajo terminal y que en un momento les presentaré. Antes les explico la dinámica de trabajo. Bueno, esta consiste en que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo también que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deberán revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes y directores de trabajo terminal. Bueno, sin más, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Santelena Telles Flores. Ella es del segundo semestre y presenta su trabajo titulado Modelo de Tráfico Vehicular. Adelante Santa, por favor. Gracias. Santa, no sé si estás presentando, pero ¿tienes el micro apagado? Entonces, no escuchamos. Ay, qué pena. Sí, perdón. Yo ya a mitad de la exposición. Ya no había avanzado tanto. Estos son los puntos que voy a tocar para este proyecto. Esta es la introducción. Los orígenes están en el desarrollo acelerado urbanístico que presentó la ciudad a partir de 1940. Esto fue dado por un incremento en la población y además la mancha urbana se expandió por esta demanda de vivienda. Se identifica un incremento del parque vehicular privado específicamente a partir de 1950 y su tendencia sigue a la alza. En esos momentos, en 1978, estos problemas de tráfico y embotellamiento siguieron agudizándose y el regente que estaba en 1978 decide hacer los ejes viales. Empiezan con 15, pero sí está muy enfocado a que va a favorecer la circulación del parque vehicular. Y este énfasis cabe a colación porque todavía no existían políticas públicas que estuvieran enfocadas en la planeación del territorio. Esta aparece a partir de 1983 y a partir de ahí se empiezan a identificar ya planes que están ya focalizados en la gestión del territorio y estrategias como el hoy no circula, las ciclovías, la mejora del transporte para tratar de mitigar esta problemática del tráfico vehicular y la movilidad. Entonces, en el aspecto internacional, a partir de 1992, en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se lleva a cabo en Brasil, se tiene el antecedente de lo que ahora conocemos como la Agenda 2030, donde están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen como objetivo garantizar el bienestar para la población, sobre todo la vulnerable. En cuestiones de la búsqueda de investigaciones relacionadas con los modelos de tráfico, yo encontré dos aspectos importantes. El primero, que es de interés para este proyecto, son los que aplican la dinámica no lineal y resultados de la física, en este sentido es la física estadística y la dinámica vítrea. Elegí poner a Nagatami en esta presentación, pero hay otros, porque es el que empieza a presentar su modelo, estudiando las transiciones entre el tráfico libre y el embotellamiento. Pero además se le hace una analogía con las transiciones de líquidos a gases. Y todos estos resultados, el doctor Robledo y sus colaboradores, pues la aprovechan y proponen un modelo generalizado de tráfico en cualquier aspecto que se involucre, pues no necesariamente tráfico, en este proyecto sí se enfoca en eso, y por eso está aquí. Y además encontré de manera paralela otras investigaciones que utilizan metodologías de los sistemas complejos. Juanita, perdón que me interrumpa. No sé, si estás... Vemos la diapositiva de introducción, no sé si has estado como cambiándola. No, no, porque sí es larga, es donde más me voy a tardar y ya casi la termino. Discúlpame. Sí, sí, no, no hay problema. Es donde más me voy a tardar, de hecho. Gracias. Ya estoy por concluir. Esta es como toda la introducción literalmente, que ya está escrita en mi proyecto. Y bueno, los traje a relevancia porque el planteamiento del problema es que no encontré un trabajo que hiciera alguna vinculación entre estas investigaciones de modelos teóricos con los conflictos socioecológicos involucrados en esta problemática del tráfico y el embotellamiento. De ahí que la justificación de este proyecto sea generar información científica como una primera aproximación para vincular estos embotellamientos como se generan a partir de un mapa, un mapa no lineal, pero mostrando una convergencia entre elementos de esta dinámica con los embotellamientos, pero también tomando en cuenta el contexto social en el que se desarrolla. Este es el objetivo general del proyecto, proponer un modelo de tráfico vehicular de la dinámica de los ejes viales de la Ciudad de México que muestre la existencia de una convergencia fenomenológica entre las brechas de bifurcación y los embotellamientos. Y de manera paralela, pues, exhibir los conflictos socioecológicos asociados a estos embotellamientos. Los objetivos específicos son cinco. Están primero estos tres, que es donde llevo los avances más significativos, la caracterización de los actores sociales que ya identifiqué, por eso dice ahí que son doce. Además, las zonas de embotellamiento, voy a utilizar información de la misma Sedena y de una aplicación que se llama Vice para generar mapas geoespaciales. Eso simplemente para mostrar en dónde están surgiendo estos embotellamientos de manera repetitiva y para mostrar la información. También ya tengo identificadas las encuestas que me interesa analizar sus resultados, cinco indicadores del bienestar y que me permitan identificar áreas de oportunidad entre las políticas públicas y la percepción de la gente. Estos son los otros dos objetivos específicos en los que me encuentro apenas trabajando, estoy empezando a trabajar en estos dos. El marco teórico conceptual va a ser un enfoque socioecosistémico por la flexibilidad que distribuye para estudiar esa interacción entre la naturaleza y la sociedad. Esto me va a permitir integrar a la investigación conceptos como el territorio, sus componentes, el sistema complejo territorializado, que es el que me interesa analizar, y obviamente la física no linea de los sistemas complejos con el modelo que se está proponiendo. Aquí no me voy a detener en explicar las diapositivas, pero consideré importante que vieran todos los elementos que ya están integrados en mi texto. Esto fue como un primer avance para identificar a los actores sociales y obviamente el modelo que se pretende hacer la convergencia fenomenológica. Aquí están los actores sociales que elegí. Este es un proyecto preliminar. Seguramente quedará como trabajo más a futuro, incluir otros que detectaré en algún momento que hagan falta. También un modelo de las dinámicas entre los actores sociales está a punto de completarse. En eso estoy trabajando con mi comité tutorial. Todo esto ya lo revisaron ellos. Aquí está una tabla donde caractericé a los actores sociales que elegí para ver cómo se relacionan con otros, cuáles son sus posturas, con el tráfico y los embotellamientos, y además el concepto de territorio y cómo se va a relacionar con estos componentes que me interesa analizar de la Ciudad de México con el tráfico vehicular y los embotellamientos. También diseñé una matriz de efectos entre las políticas públicas y el tráfico vehicular a partir de los componentes del territorio. Elegí siete políticas públicas y de ahí me puse a revisar artículos para irlos clasificando por su tipo. Si quieren revisar toda la tabla completa, pues está en este enlace, pero también está en las referencias. También empecé a descargar información relacionada con los embotellamientos y los ejes viales, que es un capítulo, un subtema de la tesis doctoral. Y al lado izquierdo, pues están los ejes viales. Y del lado derecho, un primer mapa que capturé, bueno, que generé, donde se observan los embotellamientos en color naranja. Y cabe mencionar que este mapa lo tomé un día que había contingencia, a las 18 horas aproximadamente. Este es el modelo que voy a utilizar para poder mostrar la convergencia fenomenológica. Y hasta ahí van los avances de este proyecto. Aquí están las referencias del escrito. Y pues eso es todo de mi parte. Muy bien. Muchas gracias por la presentación, Santa. Y pasamos a la ronda de comentarios. Por parte de los comentaristas. Y cedemos la palabra al maestro Eliseo Hernández. Adelante, maestro. Gracias. Hola, Elena. Primero que nada, felicitarte por tu presentación. Me parece una presentación muy limpia, muy didáctica. Yo quiero empezar por la parte del título. Recibí tu resumen, los resúmenes de los participantes. Creo que en el título yo consideraría hacerle un poquito más, ponerle algunas otras palabras clave, ya que el título es una parte fundamental cuando se busca una investigación, ¿no? Entonces, quizás modificar un poco el título para que nos dé un contexto de qué podemos encontrar en tu investigación estaría bien. De ahí en fuera veo muy bien desarrollada la parte de la problemática. Sí se fundamenta muy bien el porqué de la investigación, de cómo las estrategias implementadas no han sido suficientes para mejorar la movilidad en la Ciudad de México. Y también encuentro muy acertado cómo se aborda el problema desde un enfoque de sistemas complejos. Pues, sí es verdad que el tráfico vehicular es un problema que requiere un marco interpretativo mucho más denso y que, pues, es en el que se pueda considerar una gran variedad de elementos, procesos y entornos, que es lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, en cuanto a la parte de la metodología, no puedo abundar mucho en esta parte, por lo que no es mi área de trabajo la modelación, pero, pues, sí estoy muy interesado en los resultados, en la identificación de estas zonas de embotellamiento que ya se ha empezado a realizar. Y, pues, son más interesantes los resultados que puedas obtener, ¿no? Que, aparte, una vez identificadas estas zonas, pues, también estaría muy padre las estrategias que se pudiesen poder proponer con los resultados que obtengas. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, Elena. Gracias, maestro. Y tenemos la palabra al doctor... Este... Al doctor Aldo Daniel. Adelante, doctor. Gracias. Me uno a las felicitaciones. Santa Elena, Santa Elena, no sé cuál prefieras, o te voy a decir completo. Sí, al igual, considero que es una presentación bastante limpia. Creo que es una forma, lo dijiste muy bien, como para reducir la enorme complejidad de todo lo que abarcas, que es seguramente muy, muy, muy amplio. Y eso se puede ver en los diferentes marcos, precisamente, que estás mostrando. Son marcos muy amplios, donde cada uno tiene conceptos que derivan de ahí, que son muy, muy amplios, en donde hay que tener especial cuidado en ver cómo convergen, porque al final lo que cuentas, lo que estás proponiendo es un modelo. Un modelo basado en la integración de diferentes marcos, ¿no? Entonces, ¿cómo no perderse durante toda esa complejidad? Bueno, ese es tu reto, porque dentro de ahí, de lo que salga de esa integración, que nosotros no podemos ver como comentaristas, pero seguramente tu comita sí, es donde se van a enmarcar tus resultados para una discusión teórica robusta, ¿no? una discusión que es lo que se pretende obtener. Nos muestras, de manera general, el modelo no lineal, del cual, pues, yo tampoco voy a hacer muchos comentarios, pero lo que sí me parece importante, relevante, es que, además de esta integración de los diferentes modelos, marcos conceptuales, no sé si podía, lo que pudiera considerar, porque no lo vi en tu presentación, ¿cómo se valida el modelo? ¿Qué elementos vas a dar para poder hacer esta validación del modelo? Entonces, creo que eso es algo que no lo vi, y serían mis comentarios. Muchas felicidades, creo que es una excelente propuesta, y seguramente van a quedar excelentes resultados. Muchas gracias, doctor. Y, bueno, continuamos. Ahora vamos con la presentación de Oscar Paldivia, él es estudiante de cuarto semestre y presenta su trabajo titulado Análisis comparativo de la desertificación actual y futura en dos cuencas de México y su percepción social. Adelante, Oscar. Sí, muchas gracias. Voy a empezar a compartir. ¿Pueden ver ahí ya la presentación? Está cargando, ¿eh? Se ve. ¿Me pueden comentar si en un momento que la pueden ver, no? Ya se mira, solo no está en modo exposición, pero... Yo ya la tenía en exposición. ¿Ya está ahí? No, todavía no. Bueno, yo no la veo en los segundos más, pero... Bueno, voy a empezar. Yo creo que, a ver si sobre la marcha ya se pone en presentación. Ok. Vale. Muy bien. Entonces, mi proyecto tiene como título Análisis comparativo de la desertificación actual y futura en dos cuencas de México y su percepción social. Bueno, para esto, bueno, tengo mis directores, que son el doctor Gabriel Jesús Peña Oribe, él es mi director de tesis, y como asesores están la doctora Iskra Alejandra Rojo y el doctor Gabriel Fernando Cardoza Martínez. Bien, aclarando primero que la desertificación es la degradación de la tierra principalmente en zonas áridas y semiáridas, también considerada entre las subhúmedas, y esto se debe a diferentes factores dentro de los cuales se encuentra la variación climática y también, principalmente, las actividades humanas. Esto, pues, la desertificación lleva a lo que es la modificación y perturbación de los sistemas socioeconómicos naturales debido, principalmente, a, como ya se dijo, a las actividades antrópicas. Para esto, las políticas de gestión del suelo inadecuadas han llevado también a una sobreexplotación y alteraciones del suelo relacionado con lo que es la producción agrícola, ganadera, y, pues, también, lo que tiene que ver con la construcción de una u otra manera, de lo que son zonas habitacionales, industriales, etcétera. Oscar, disculpa, no sé si estás pasando las diapositivas, pero creo que no, bueno, yo no veo al menos... No están avanzando. No. A ver, a ver, porque... o... A ver, y no sé si ya se ya creo que ya ahí cambian muy bien ya completado bueno entonces esa fue la la introducción y bueno lo que es la pérdida de suelos en México que como ya dijimos se da principalmente, se considera que se da principalmente en zonas áridas y semiáridas afecta a lo que son 51 millones de hectáreas y dentro de ellas se encuentran 65 millones de personas que habitan esas zonas y bueno se considera que normalmente esto ha generado una pérdida de 130 millones de pesos anuales en el caso de la comarca lagunera y principalmente lo que es la parte baja de la cuenca del Nazas perdón, la comarca lagunera que forma parte de la parte baja de la cuenca del Nazas es una región árida altamente productiva enfocada principalmente a la ganadería, la agricultura y también a la parte industrial y comercial ha generado una sobrepresión en lo que son los recursos principalmente los hídricos y no se diga también en el suelo esto ha llevado a que la región se vuelva más vulnerable ante el cambio climático y bueno más aún si consideramos que en la cuenca del Nazas la sequía se ha estado acentuando en los últimos 70 años entonces lleva bastante tiempo esta sequía en el caso también se ha dicho que la desertificación se presenta en zonas húmedas y subhúmedas en el caso por ejemplo de la cuenca del río Magdalena se considera lo que es una zona forestal húmeda vulnerable que enfrenta problemas de deterioro en su cobertura vegetal y de sus servicios ecosistémicos principalmente debido a que hay diversos conflictos socioambientales como por ejemplo es una gran urbanización y algunas disputas principalmente por los usos incompatibles de los recursos naturales entonces lo que son las condiciones de aridez aunado a lo que son las sequías recurrentes más las precipitaciones intensas y atípicas en las zonas el cambio de uso de suelo la demanda de agua para proveer a la población además de las actividades productivas agrícolas pecuarias industriales de urbanización etcétera han llevado a un desequilibrio socioecosistémico en lo cual lleva también a lo que es una desertificación así mismo por ejemplo los índices de aridez son un buen indicador de lo que es la desertificación en estas zonas en este bueno uno de ellos es el índice de aridez de Marton que permite establecer una relación con las condiciones del suelo y la desertificación para ello también el uso de sistemas de información geográfica son herramientas muy poderosas que nos ayudan a poder hacer estos estudios y evaluar el deterioro de los recursos naturales debido a los efectos del cambio climático principalmente la problemática es que la sociedad no está consciente de la desertificación en su región y no lo relaciona con su forma de vida piensan que la desertificación es una cuestión que se da por sí sola y no estamos viendo que nuestras actividades humanas tienen un efecto sobre ello esto es un gran reto para el desarrollo sostenible y la capacidad de supervivencia de la sociedad así pues las estrategias para combatir la desertificación dependen principalmente de si la sociedad percibe o no la desertificación como un riesgo para esto también se han encontrado muy pocos estudios que evalúan el cambio de la desertificación a nivel de subcuenca y cómo esta desertificación es percibida por la sociedad por lo cual es importante generar información que evalúe cómo la sociedad percibe a la desertificación y su relación que lleve a implementar programas y políticas y acciones que estén alineadas principalmente con los objetivos de desarrollo sostenible y para evitar reducir y de ser posible revertir la degradación de la tierra evitando con ello la desertificación y sus consecuencias como justificación pues el análisis de la percepción de la desertificación es un aspecto esencial en el diseño de políticas que ayudarían en la lucha contra este problema así pues el objetivo de este proyecto es evaluar a nivel de subcuenca cómo la sociedad percibe los cambios históricos y futuros de la desertificación con respecto a los estimados mediante índices de aridez en una región árida y también en una región húmeda como objetivos particulares tenemos evaluar el estado actual de la desertificación en la cuenca del río Moquezuma analizar los cambios futuros probables de la desertificación en la cuenca del Nazas y en la cuenca del río Moquezuma y finalmente evaluar la percepción social de la desertificación histórica y futura en la parte baja tanto en la cuenca del río Nazas y en la cuenca del río Magdalena el cual forma parte de la cuenca del río Moquezuma entonces bueno tenemos las dos cuencas en las que vamos a trabajar una de ellas es la comarca lagunera bueno de hecho la cuenca es la cuenca del río Nazas donde se va a hacer todo el estudio de la desertificación con base en los índices de aridez y la parte de la percepción se va a hacer solamente en la parte baja que corresponde a la comarca lagunera que es donde está la principal núcleo poblacional de la cuenca en lo que es la cuenca del río Moquezuma el estudio igual se va a hacer a nivel de cuenca del río Moquezuma lo que es la parte de la desertificación y el estudio de la percepción se hará solamente en la parte de la cuenca del río Magdalena el cual forma parte de la cuenca del río Moquezuma la propuesta mentológica es la siguiente se va a hacer un análisis histórico empleando sistemas de información geográfica mediante índices de aridez de los últimos 50 años tomando en cuenta los datos de lluvia y de temperatura en las dos cuencas y también mediante modelos climáticos y lo que son escenarios de cambio climático se hará el estudio de desertificación a futuro de las dos cuencas a la par se va a hacer lo que es el estudio de percepción de la desertificación en ambas cuencas y luego se va a comparar si lo que percibe la sociedad lo que ha percibido perdón si la sociedad percibe el cambio que ha habido histórico de la desertificación y si también percibe que va a haber un cambio a futuro y también se va a hacer una comparación entre ambas cuencas para ver cómo se percibe en una región que es semiárida y en una región que se considera más entre sur húmeda y húmeda esa es la propuesta metodológica bueno se van a utilizar cuatro modelos de cambio climático con dos resoluciones espaciales y con dos periodos que van en el periodo del 20 de 2021 al 2040 y del 2041 al 2060 con los forzamientos radiativos del 2.6 o lo que son las rutas socioeconómicas del 2.6 y la de 8.5 bueno para eso se utilizará un software gratuito o abierto que es el QGIS el índice de heridez que se va a utilizar es el índice de heridez de Marton en el cual se utiliza la precipitación media anual y la temperatura media anual también asimismo bueno ya una vez que tengamos los datos se va a trabajar haciendo análisis estadísticos con el software R algunos de los resultados que ya tenemos son lo que es el índice de heridez en lo que es la comarca en la cuenca del río Nazas en la que se observa la parte el análisis histórico en este caso se tuvo que tomar de 30 años habíamos dicho que de 50 pero por la falta de datos tuvimos que trabajar con 30 años recientes y bueno se marcan ahí las cuatro regiones de la cuenca que tenemos una zona húmeda una subhúmeda una semiárida mediterránea y lo que es la semiárida en la parte baja de la cuenca en la parte alta es donde se encuentra la parte lo que es la zona húmeda y subhúmeda principalmente y aquí podemos ver en lo que fue el modelo CNRM podemos observar que va a haber unos cambios o bueno lo que nos dice el modelo es que a futuro se van a presentar cambios de cómo se encuentra la aridez ahorita la desertificación perdón y cómo se va a modificar a futuro en la que se observa que en la parte alta se va a reducir las zonas húmedas y que va a haber un incremento de las zonas áridas a grandes rasgos eso es lo que nos está indicando tanto para el periodo del 2041 al 2060 es en las dos rutas que son la 2.6 y la 8.5 las dos nos indican que va a haber esos cambios a nivel futuro así pues en cuanto a lo histórico la cuenca presenta acorde al índice de heridez de Marton un 20% de su territorio como semiárido 44% de mediterráneo semiárido 24% de subhúmedo y un 12% de húmedo prácticamente todos los modelos muestran una tendencia creciente en zonas áridas y una tendencia decreciente de las zonas húmedas en el caso de lo que es la cuenca del río Moctezuma tenemos solamente lo que es el análisis histórico que indica que la cuenca Moctezuma presenta un 3% de su territorio como húmedo un 17.5% como subhúmedo 28.4% como mediterráneo semiárido y un 50.5% como semiárido en cuanto a lo que es la percepción social de la descertificación bueno prácticamente como son encuestas tenemos solamente de la comarca lagunera todavía nos falta realizar más encuestas para que sea válido el trabajo bueno me voy a presentar unas gráficas en el que podemos observar que la zona urbana la gente que ha contestado 167 personas habitan en la zona urbana y solamente 8 en la zona rural que es donde nos interesa hacer más la encuesta la edad ahí se puede ver la tabla que está hay gente que ha contestado que va desde los 20 años un poco menos casi de los 18 años hasta los 90 años tenemos una persona que contestó alrededor de entre 80 y 90 años prácticamente casi podemos decir que la mitad que ha contestado son hombres y la otra mitad son mujeres Oscar y la primaria perdón los estudios la gente que ha contestado principalmente es a nivel profesional podemos ver que la gente reconoce que habita una zona árida y que ha escuchado sobre el cambio climático que consideran que el cambio climático sí está sucediendo a nivel mundial y en su región y que son causadas que esto del cambio climático y la desertificación son causadas principalmente por las actividades humanas también se considera que a grandes rasgos que la desertificación y el cambio climático mucha gente piensa que sí afectará su comunidad y bueno también lo relacionan lo que es la escasez de lluvia está relacionada con la desertificación o viceversa y también con el cambio climático así mismo bueno a grandes rasgos la gente está preocupada por el cambio climático también se consideran que hay una relación pues con esta desertificación y que también la visualizan a futuro esta desertificación también consideran que cada vez ha ido un aumento lo que es tanto la desertificación como las varaciones climáticas debidas al cambio climático que más bueno en general la gente en cuanto a las actividades que realizan ah bueno visualizan perdón que la carencia de lluvias o sea que el periodo de lluvias ha aumentado que también ha habido este perdón corrijo el periodo de lluvias ha sido más corto el periodo de secas es mucho mayor cuando llueve la lluvia es mucho más intensa hay mayor variabilidad climática hace menos frío en la temporada de invierno entonces esta variabilidad también la percibe más la gente y más en estos días que casi llegamos a 50 días con temperaturas arriba de 40 grados y bueno también ya finalmente la gente si hace algunas actividades en pro de medio ambiente para combatir la desertificación plantan árboles algunos de ellos los cuidan pero lo que se ha visto es que hay poca participación en lo que son manifestaciones o reuniones o convocatorias congresos y conferencias relacionadas con el cuidado del medio ambiente bien a grandes rasgos estos serían los avances que tengo todavía con mi proyecto y aún nos faltan seguir trabajando con lo que son las encuestas prácticamente y los modelos a futuro en la cuenca del río Moctezuma por su atención gracias muchas gracias Oscar por la presentación y vamos con los comentarios voy a dejar de compartir bien cedemos la palabra al doctor Aldo Daniel por favor doctor listo pues muchas gracias por tu presentación Oscar nos da un panorama amplio de lo que vas a abordar en tu trabajo de investigación a mí me quedan ciertas dudas por esto que no lo vimos nos hablabas de esta parte de la desidentificación como este fenómeno complejo en donde si convergen estas variables climáticas climatológicas que vas a abordar en tu estudio para aproximarte mediante este índice de aridez pero también hay otras que mencionaste que son muy importantes como lo son el uso de suelo como lo son el cambio de uso de suelo como lo son el tipo de prácticas de manejo que se utiliza en los territorios las actividades por sí mismas etcétera entonces tú nos comentas que te vas a aproximar vía este índice de aridez auxiliándote para la parte futura de los escenarios de cambio climático pero justamente en esta parte me parece que puede que se pierda un poco con esta métrica se limite más bien dicho a la parte de precipitación temperatura quizás humedad y hasta ahí no sé si esto si valga la pena también incorporar por ejemplo escenarios de cambio de uso de suelo puesto que esos también son espacialmente explícitos y se podrían integrar perfectamente con la información climatológica entonces no sé si eso también ya lo has considerado si no lo has considerado o si ya lo has considerado bueno esto sería cuestión de platicarlo con tu respectivo comité pero digamos que en términos de la desertificación nos lo manejaste como algo un concepto complejo y en la métrica que utilizas me parece que solamente estamos hablando de 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 variables climatológicas por otro lado también me gustaría saber porque esa parte la perdí un poco sobre la muestra y tu universo a quienes estás dirigiendo tus tus entrevistas porque no me quedó claro cómo cómo lo seleccionaste o sobre qué 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 población es en la cual con la cual vas a actuar entonces quizá eso también tenerlo un poquito más claro al momento de de exponernos tu tu metodología ¿no? de manera general eso sigue en mis comentarios muchas gracias doctor gracias doctor y cedemos la palabra al maestro Eliseo Hernández adelante maestro sí gracias gracias Oscar por tu presentación una presentación muy ilustrativa también yo quiero empezar este por por felicitarte por abordar esta parte de quizás de la investigación cualitativa a veces trabajar con con este tipo de información cuando hacemos entrevistas se incluye la percepción de cómo son las cosas de los habitantes este hace un poco un poco más compleja la investigación cuando estemos estamos acostumbrados a trabajar con con investigación cuantitativa ¿no? y también por el hecho de de trabajar este de hacer un vínculo de investigación este técnica científica con la percepción de los habitantes que a veces son los dueños de estas de estos territorios y que pues de ellos depende la conservación de estos ecosistemas ¿no? entonces yo tengo unas unas dudas también son pocas primero este vimos que estás trabajando con con dos trayectorias socioeconómicas entonces este creo que vale la pena fundamentar en tu escrito en tus presentaciones el por qué estás utilizando dos trayectorias y no no las cinco ¿no? quizás estoy seguro que tienes alguna justificación entonces este sí sería importante o sería interesante ver por qué contrastas los dos puntos extremos en cuanto a otra es sobre los horizontes de tiempo vemos que estás trabajando dos horizontes de tiempo los más cercanos considero que sería importante también pensar en incluir o analizar en incluir este otros otros horizontes de tiempo los más lejanos puede ser porque ahorita si incluimos el del 2021 a 2040 creo que estás utilizando pues quizás sea un escenario en el que ya nos encontramos entonces sí quizás valdría la pena analizar esas series de tiempo un poco más más lejanas tus resultados muy bien muy ilustrativos con los mapas me gustaron mucho y pues nos falta y quedamos a la espera de ver los resultados a futuro que van a ser los más los más interesantes muchas gracias 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 maestro y continuamos ahora con este la presentación de cesario ruiz escamilla él es estudiante de segundo semestre y presenta su trabajo titulado modelado anticipativo del impacto de la subsidencia en el desarrollo urbano sustentable utilizando ascensores remotos adelante cesario por favor si gracias buenas tardes voy a voy a proyectar pueden confirmar si ya ya se ve se ve muy bien bueno entonces presento el título de mi proyecto terminal modelado anticipativo del impacto de la subsidencia en el desarrollo urbano sustentable utilizando sensores remotos mi docente director el doctor Alejandro Trelles Quiñones y parte de mi comité tutorial Adán Salazar doctor y el doctor Juan Manuel Lúñez bueno el orden de ideas que voy a seguir son estos introducción metodología y resultados esperados así es que lo primero que quiero hacer es definir subsidencia y lo que puse aquí es lo que viene en el diccionario de la lengua española y dice que es el hundimiento progresivo de la superficie del terreno como consecuencia de trabajos de minería colapso de cavidades subterráneas y extracción de agua o de petróleo o de secación esto es como fenómeno la subsidencia es el hundimiento del suelo hundimiento vertical y está relacionado tanto con factores naturales como con factores antrópicos totalmente la imagen corresponde a la tomé de un paper de 2014 donde hacen un estudio de subsidencia en la Ciudad de México y no viene especificado con coordenadas qué lugar pero dice que es al oriente de la Ciudad de México donde ellos detectaron de 1936 a 2013 un hundimiento del terreno de 8 metros aproximadamente 7.9 metros eso es aquí en la Ciudad de México y es para darnos una idea de la magnitud de este fenómeno bueno Suárez et al dicen que en México este fenómeno se comenzó a observar más detalladamente a partir de la década de los 20 y en la década de los 30 y hasta los 60 se incrementó aunque la bibliografía que he encontrado me señala que fue de hecho en la Ciudad de México donde se tomó el primer registro de este fenómeno de manera formal que fue a finales del siglo XIX por otro lado en los últimos 100 años según estudios la sobreexplotación de los recursos hídricos en la Ciudad de México pues ha potenciado la subcedencia regional ¿qué quiere decir eso? que en la mayor parte de los estudios que he revisado en este inicio de mis trabajos señalan a la extracción subterránea de agua como el principal factor que afecta la subsidencia en nuestra ciudad es por eso que planteé la pregunta de investigación textual ¿cómo puede la integración de técnicas de percepción remota análisis espacial inteligencia artificial y ciencia de la complejidad proporcionar información valiosa sobre la relación entre la subsidencia y el desarrollo urbano sostenible para conservir estrategias de planificación y manejo para mitigar los riesgos de la subsidencia en la ciudad de México en cuanto a la justificación de este proyecto bueno pues la subsidencia es en sí un fenómeno complejo es afectado por una múltiples factores y sin embargo a pesar de que es complejo pues se ha estudiado poco casi nada desde una perspectiva transdisciplinaria la mayoría de los trabajos existentes hasta hoy marcan un enfoque geológico hidrológico o por cuestiones de política pública para la toma de para la gestión del agua y toma de decisiones pero estos enfoques pues hasta ahora son son desconexos por lo que es urgente entender a la subsidencia y estudiarlo desde el punto de vista de multifactorial influenciado por múltiples factores es decir un sistema complejo bueno en cuanto a el problema pues esta subsidencia afecta e impacta la infraestructura urbana desde el hundimiento de calles rompimiento de banquetas incluso hasta la fracturación de los edificios más antiguos que es visible en el centro histórico de nuestra ciudad o incluso el deslizamiento que se puede observar en edificios más modernos por otro lado al existir un hundimiento considerables en ciertas partes de la ciudad de México pues se tiene una mayor vulnerabilidad a desastres naturales como principalmente las inundaciones y también parte del problema es que no hay un enfoque de gestión del agua que tome en cuenta este fenómeno puesto que la subsidencia en sí también como parte de la infraestructura urbana afecta a drenajes y a sistemas de suministro de agua a redes de distribución que se ven afectadas por los deslizamientos verticales del terreno el objetivo general del estudio es desarrollar un modelo anticipativo que integre técnicas de percepción remota y análisis espacial para evaluar el impacto del fenómeno de la subsidencia en el desarrollo urbano sustentable y proponer estrategias de adaptación y mitigación sustentables a él tres objetivos particulares he planteado que son principalmente caracterizar primero los patrones de subsidencia esto es primeramente medir esta subsidencia en la ciudad de méxico desarrollar el modelo anticipativo utilizando diferentes técnicas percepción remota y bueno más específicamente modelos computacionales basados en sistemas complejos para desarrollar y predecir el futuro de la subsidencia y los patrones que pudiera adquirir en la ciudad y finalmente proponer estrategias de adaptación y mitigación que permitan a los en este caso tomadores de decisiones pues diseñar las políticas necesarias para la mitigación de este fenómeno bueno ya en cuanto a la metodología o más bien dicho un poco antes pues la delimitación hay que decir que la delimitación geográfica de este proyecto se restringe a la ciudad de méxico aunque es un fenómeno que afecta toda esta pues todo el valle de méxico lo que era la cuenca lacustre del valle de méxico pero pues nosotros lo haremos restringiéndonos a los límites geográficos de la ciudad de méxico hay que decir que los los mayores índices de hundimiento están hacia el oriente de nuestra ciudad y bueno incluso en parte del estado de méxico en la zona oriente bueno como parte de la metodología planteada se integran análisis de percepción remota utilizando datos de radar y sistemas de posicionamiento global apoyados con imágenes ópticas como se ha notado que existen en algunos estudios previos los insumos principales pues será el satélite Sentinel-1 de la agencia espacial europea en su banda C el cual tiene una resolución temporal de 12 días por otro lado el modelo básicamente se plantea realizarlo en programación basada en agentes en modelación basada en agentes el cual Tronk y et al señalan que con él es posible evaluar los factores socioeconómicos el clima el uso de agua y la dinámica del hundimiento y las tendencias macroeconómicas de en este caso la zona de estudio los resultados esperados pues son tener una mejor comprensión de la subsidencia de la Ciudad de México ofrecer nuevas perspectivas de este fenómeno en cuanto a la estructura urbana desarrollar el modelo predictivo y establecer recomendaciones para la incorporación de la subsidencia de la planeación y el desarrollo urbano sostenible de la Ciudad de México bueno eso es todo lo que quería platicarles muchas gracias bien muchas gracias ario por la presentación y pasamos con la ronda de comentarios cedemos la palabra al maestro Eliseo adelante maestro si gracias realmente solo tengo un comentario es para felicitarlo una excelente investigación desde que bueno desde su resumen encontré un resumen muy ordenado una introducción muy concisa donde se aborda la problemática y la solución los objetivos también el general el específico muy bien planteados y pues es evidente que domina y que sabe la metodología conoce la metodología que está usando entonces pues nada más muchas felicidades por el documento y por la presentación gracias maestro por los comentarios y cedemos la palabra al doctor Aldo Daniel adelante doctor muchas gracias hola esario gusto coincidir nuevamente pues igual las solicitaciones una presentación muy buena me parece que el manejo que tiene sobre el tema es claro la problemática muy pertinente al igual que el resto de la compañera y el compañero que ya han presentado previamente yo tengo un par de comentarios nada más que me gustaría que a lo mejor ya los tienes sobre todo el segundo pero el primero me gustaría ver tú hablas que tú vas a abordar tu investigación desde una perspectiva transdisciplinaria ¿no? y bueno si algo caracteriza precisamente la transdisciplina es pues el reconocimiento y la integración la incorporación del conocimiento no académico en la generación de conocimiento ¿no? precisamente trazar estos puentes este pluralismo epistemológico que se utiliza en la investigación de problemas complejos que hoy día se tienen pero en los tres objetivos en particular que nos muestras que es medir la subsidencia desarrollar el modelo y proponer estrategias queda un poco oculto esta parte de cómo se han trazado estos vínculos con la sociedad con los actores no académicos para que efectivamente pues sea una investigación guiada a partir de las necesidades y de de las de los problemas manifiestos por parte de la de la sociedad entonces creo que en esta parte hay que tener particularmente cuidado ¿no? de de especificar por qué si es una investigación con un enfoque transdisciplinario ¿no? esa sería la primera y la segunda es igual o sea tú propones el desarrollo de este modelo anticipativo que derivará en estrategias que 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 adaptación e mitigación sostenible del terreno pero antes de llegar a estas estrategias me parece que como todo modelo es importante validarlo entonces algo que me parece que no nos presentaste sería cómo validar tú el modelo que estás proponiendo y sería algo que pues hay que tener en consideración en el momento de establecer estas estrategias porque alguien las va a utilizar ¿no? entonces es la parte de valorización es es relevante serían mis comentarios en este sentido muchas gracias tomo nota doctor gracias gracias bien muchas gracias doctor por los comentarios y bueno creo que llegamos al final de las presentaciones y bueno solamente agradecerles por su asistencia a este sexto coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos a los estudiantes y a los comentaristas solo les recuerdo que las mesas son grabadas y se suben al canal de YouTube de la Universidad por si quieren consultarlas posteriormente y les comparto como dato que este coloquio que en este coloquio se están presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes y que son retroalimentadas por 111 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior tanto nacionales como extranjeras les reitero nuestro agradecimiento y que tengan una excelente mitad de semana y que tengan la clínica de moda de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.